Música Nada se con decir que tendrás otro cariño Que tendrás otro cariño Que tendrás amores nuevos Nada se con decir que tendrás otro cariño Bueno pues nosotros vamos a continuar En separado Dice para Isabel Epicubia Para Orlando Landeros El mío de Pachuca Para el sonido de Neza Que de todos sus amores fue el primero El consuelo que me queda morenita Que de todos sus amores fue el primero ¡Vamos! Vamos a chistarnos una cumbia con Marimba Que lo buscamos desde Baila en mi cumbia Para la banda que nos acompaña Para la banda de Coronas Para el Cuyo de Pachuca Conocedor y amante de la buena música Vamos a bailar el ritmo de las Marimbas Marimbas sabrosos Con el estilo único Y la música diferente Siempre de la familia Marquez Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor Venga la Marimba ¡Ajá, ajá! ¡Sí, sí! ¡Venga la Marimba! ¡Ese es Manu! ¡Ese es Manu! ¡Para Brandon! ¡Brandon Pineda! Sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Buena música Oye la Marimba Oye la Marimba Sabor ¡Qué bonita cumbia! ¡Dice! ¡Ajá, ajá! ¡Oye que suave! ¡Chula la Marimba! ¡Chula la Marimba! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Vaya la Marimba! ¡Vaya la Marimba! ¡Vaya la Marimba! ¡Y sabor! Sonido latino ¡Vamos a gozar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! 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 Manita sabrosa, única y diferente, sabor, sabor. Queremos saludar esencialmente...